Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo tú vas a bocear eso? Buenas tardes, señor, aquí no hay respeto. Eso sale al aire y la oye eso. Hola. ¿Cómo fue? Dime, baby. Se fue el internet, jefa. Dime, que aquí. ¿No me escuchan? Claro, yo te estoy escuchando. Ahora sí, pero estaba un poco intermitente ahorita. Estás como yo en algunas cosas. ¿Y ahora? ¿Me escuchan? Ahora se escucha perfecto. Estás como yo en algunas cosas. Yo no te voy a preguntar. Mira, buenas tardes. Ay, Ámbar, tú. Salud. Estabas gozando, mi amor, pero, mi amor, mira, ese pequeño encuentro sabatino fue muy divertido. Sí, señor. Sí, señor. Cuéntale, baby. No, eso fue lo bueno. A ella no. Hay que contarle a todas las oyentes. Por favor. Yo le voy a comentar. Hago todo el cuento con todos los detalles. No, no, no. Resérvate algunos. Ok. Óyeme, el problema va a estar en cuáles tú quieres, en los que tú entiendes que yo debo de reservarme, que yo entiendo que no me voy a reservar y lo voy a decir. La invitare, baby, dale, total, para lo que hay sembrado que no llueva. No, 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 yo lo voy a hacer por encinita, por encinita. ¿Escuchaste, escuchaste mi refrán? ¿Cuál? Ay, eh, eh. O para, para lo que hay sembrado que no llueva. Y como dirían en el campo, para lo que alumbra, apagado y que luce. Para lo que hay sembrado. Mejor que no, para lo que hay sembrado que no llueva. Ajá. Y el otro, y el otro, campo, 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 campo. Para lo que alusa, apagado es que luce. Que alusa, apagado. Apagado es que luce. Bueno, pues les cuento que, bueno, esto viene de hace unas semanas, que yo estuve por Moca, una tienda que es muy conocida en Moca, que es una tienda de, que tiene un área que es de ropa y de zapatos, y tiene un área que es de artículos del hogar, que se llama El Bombazo, que es muy conocida. La cuestión es que yo estuve ahí, vi muchos artículos de Navidad, se lo comenté a Soyla, se lo comenté a Cristal, se lo comenté a Ámbar, y ellas armaron este viaje para acá. Entonces vino Soyla, vino Cristal, y vino Añi, que es como una sobrina de Solya y de una herida. Entonces, yo estaba ahí, que yo meto la vacuna, y no me sentía como bien, pero yo dije, es que tengo que aprovechar porque tengo mucho que no las veo, aunque sea de lejos, porque yo fui con el objetivo de pararme en mi vehículo, en la parte de afuera de la tienda y saludarlas de lejos. Para no cansarle el cuento, con todo y que estaba lloviendo, me desmonté con mi sombrilla, que anduve con la sombrilla en la tienda entera, entramos, la pasamos bien, hubo compras, risa, nos atendieron súper bien. Bueno, fue tan extenso, que al final, mi amor, nos invitaron a comer mofongo. Sí. Mocano, lo que pasa es que por la hora no pudo. No, Soyla no quiso arriesgarse porque la verdad es que al ser sábado, porque entrar a Santo Domingo, bueno, entrar y salir a Santo Domingo ahora mismo es muy complicado cualquier día de la semana, sobre todo cuando está como muy próximo a lo del toque de esquina. Pero eso quedó pendiente para regresar, porque nos faltó otra parte de la tienda, para regresar como con más tiempo y ahí aprovechar e irnos a comer el mofongo y todo eso. Entonces, ahí sí vamos a invitar y esperemos que venga Ámbar, tú ves. Porca, óyeme, tú sabes quién me... Bueno, como tú entenderás, me preguntan... ¿Por qué tú no dices? ¿Por qué tú no... ¿Por qué tú no revelas esa parte? ¿El qué? La invitación al mofongo. ¿Que por qué yo no qué? ¿Por qué tú no cuentas esa parte de la invitación al mofongo? No, pero ¿qué parte? Yo no estoy diciendo ninguna parte. El dolor que te dio que no pudiéramos comer... No, no, no. Yo eso fue una de las... El dolor que te dio de no poder ir a comernos el mofongo. Claro, eso fue una de las cosas que malamente, pero también les dije, no vale la pena que se lo lleven, ni yo me lo lleve, porque una de las cosas más malas es un mofongo calentado. Eso sí es verdad, baby. Eso quiere decir que hay una segunda vuelta conmigo incluido. Gracias. Pero hay que buscar como un punto medio donde se pueda ir a dormir, tú oye. Donde se pueda ir a dormir, o sea, yo creo que iremos a Moca y de Moca vamos a Santiago, dormimos en Santiago, a las alturas del mofongo y nos devolvemos. Pero no, en ese viaje, por eso que yo te digo que tienes que venir con tiempo, porque tenemos... Les dije que tienen que venir a Santiago. Claro, sí, sí. Tienen que venir a Santiago. Está planificado. Mira, hablando de... ¿Eh? Está planificado. Sí, claro. Vamos a iniciar comentándole. Mira, este pasado viernes, la verdad es que... Ay, espérate, no comentamos que tuvimos una reunión con doña Mileri de Cabral antes. Ah, sí. Tú, antes de venir para acá, se reunieron las muchachas. Ustedes son como alumnas de doña Mileri. Las niñas, las niñas. Mira, mira, mira. Todas nosotras, todas nosotras tuvimos algo que ver con doña Mileri de Cabral. Yo comencé a trabajar en televisión por doña Mileri. Yo he contado que yo fui al programa de doña Mileri de Cabral cuando yo fui como participante en Miss República Dominicana. Doña Mileri me dio, me entrevistó con el grupo de candidatas que fuimos a su programa y recuerdo que ella dijo, yo te veo con una carrera en televisión. Yo tenía 16 años y yo decía, ¿qué carrera de televisión? Yo, ahí, eso no me interesa. Y la primera vez que yo trabajé en televisión, trabajé con doña Mileri. Cuando salió, hoy mismo, hoy mismo lo hacían desde color visión, doña Mileri y el doctor Rafael Molina Murillo. Y yo hacía el estado del tiempo. Entonces, Yagna trabajó en Buenos Días con doña Mileri, Lissé trabajó en Buenos Días con doña Mileri, Yolanda trabajó en Buenos Días con doña Mileri, Saraira trabajó en Buenos Días con doña Mileri. O sea, que todas teníamos en común esa reina madre tan especial que es doña Mileri para nosotras. Y recuerda que en el mes de enero, creo, sí, fue en enero, que nos fuimos a pasar un fin de semana en su casa de constanza. O sea, la relación con doña Mileri sigue siendo una relación muy cercana y nos convocaron por una noticia muy especial que oportunamente ellos darán. O qué bien, bueno, pues después de eso, porque vinieron para acá y todo eso. Así que hay que cerrar, un momentito, hay que cerrar esa puerta porque ese bochinche se oye. Ven, por favor. Pero ¿cómo puede haber bochinche en un teatro, Francisco, por el amor de Dios? No, mi amor, porque están en hora de almuerzo. Oye, a mí tampoco se puede ser tan así corrido. Los artistas también tienen, tenemos este lado divertido también. ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Mire, este pasado viernes, la verdad es que yo no lo vi en vivo, pero sí luego pude disfrutar de lo que fue este acto de lanzamiento del albulgado, del pionero de la bachata, del papá de la bachata, Luis Segura. La ñoñadita. Ajá, su legado y que corona su extensa carrera musical con el lanzamiento de su último álbum, titulado El papá de la bachata, su legado, que cuenta con tres volúmenes y una selección de 40 de sus grandes éxitos, los cuales en esta ocasión han sido grabados a dúo con igual número de artistas dominicanos y extranjeros. Esto se hizo durante una transmisión por Telemicro, Canal 5, que tuvo la conducción de Caroline Aquino y Alex Macía y Emilian Reyes Solano. y se realizó en un, me gustó muy, ¿cómo es que se, ay Dios mío, se hizo en el año ñabachatabar. Ah, ok. Ajá, entonces también durante el lanzamiento se le entregó un merecidísimo reconocimiento y una resolución de la Cámara Legislativa de la Comisión de Cultura del Senado de la República Dominicana, mediante lo cual se reconoce a este ícono de la bachata. Estuvo presente, por supuesto, porque este disco tiene mucho que ver y esta producción en honor a la declaratoria de la bachata como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y que fue una iniciativa de José Antonio Rodríguez y que estuvo presente en este lanzamiento. En este primer álbum, en este primer volumen de estos cuatro, él hace dúos con Víctor que lo grabó justamente antes de su fallecimiento con Anthony Santos, con Dani Rivera, con Johnny Ventura, Cecita Lagrande, Leonardo Paniagua, José Antonio Rodríguez, Cuco Baloy, Nini Cáfaro y Ramón Torres. Con José Antonio Rodríguez y Félix de Olio, ahí durante el lanzamiento cantaron Mesita de Noche, y donde hicieron un merecidísimo homenaje a Víctor Víctor, que fue el primer artista con quien Luis Segura grabó un tema de este primer disco. Ah, qué bien. Sí, sí, sí. Grabaron a principios de este año 2020, no solamente grabaron la canción, sino les dio alcanza a grabar un video, Cariñito de mi vida, que es una canción que grabó este legendario artista en el año 1964. Y el lanzamiento culminó con un mini concierto de Luis Segura junto a su orquesta, con temas que marcaron su carrera musical desarrollada en 56 años. Hay que recordar que por Dominicana FM, todos los sábados, Luis Segura tiene un programa de radio. Me quedé como el merengue de Silvete. Es que se transcribe en el programa. Ah, sí, sale su programa de radio. En Dominicana FM. Sale su programa de radio. Debe ser su música. Que es de su música, pero donde también él habla sobre todas sus anécdotas de su carrera y la historia de cada una de las composiciones y de las canciones que ha interpretado. Porque estamos hablando, señores, de que este señor, en 56 años, yo leí una información que me, bueno, se hablan de cientos de temas musicales. Creo que de 400. Es como una autobiografía en radio, baby. Podría ser. Está chula la idea. Qué interesante, qué interesante. Muy interesante. Está muy, muy bien. En otra información, la verdad es que uno tiene que ver, aunque ya él lo había hecho, porque él presentó, estoy hablando de Bad Bunny, cuando él, su último tema, él lo presentó dentro del carro, pero no dio muchos detalles, pero ya está todo confirmado y creo que el carro, creo no, estoy seguro que el carro ya llegó a Puerto Rico. Bad Bunny se ha regalado un nuevo carrito, un Bugatti Chiron Sport 110 Ams Bugatti, una edición especial, conmemorativa y muy limitada del Chiron Sport. Solo se han fabricado 20 unidades para todo el mundo y él es uno de los afortunados. Estamos hablando de que este carrito tiene un costo de 3.2 millones de dólares y aunque este carro, la decoración original de este vehículo rinde homenaje a Francia, por lo que el carro se dice color azul metálico mate, con detalles en azul en Francia, que así se llama el color. Él, mi amor, lo mandó a cambiar totalmente y el carro tiene, el carro es blanco y por dentro todo lo que tiene que ver con el interior también es blanco. Este es un carrito, mi amor. ¿Sabes qué leí, baby, de la noticia que llegó el sábado y vi las fotografías de la empresa que llevó el vehículo a Puerto Rico? Es el único vehículo de ese tipo que hay en Puerto Rico. Bueno, mi amor, es que imagínate son 20. Hoy es tarde de refrán, a quien Dios se lo da, San Pedro se lo vendí. Son 20 unidades en el mundo y como tú entenderás, para este lado me parece, y me parece, no puedo asegurar que va a ser el único que va a venir para este lado del mundo. ¿Ves? A quien Dios se lo da, San Pedro se lo bendiga, mi amor. Muy bien, que se lo goce y se lo disfrute. Alcanza una velocidad de 420 kilómetros por hora y escuchen sus cifras de aceleración. De 0 a 100 kilómetros en menos de 2.4 segundos. De 0 a 200 kilómetros en 6.1 segundos y de 0 a 400 kilómetros en apenas 32.6 segundos. A mí me parece que Bad Bunny tiene juicio, que no lo va a poner esto en práctica para comprobarlo tú. Esperemos, baby, esperemos. Tú te imaginas sacarlo aquí con uno de esos hoyos en las vías o en un tapón. Sí, pero espérate tampoco porque en Puerto Rico también hay muchos hoyos, ¿eh? Claro, claro, y en Nueva York hay hoyos en el pavimento también, y ese carro no puede desarrollar esa velocidad porque lo agarran con un ticket y ahí en Estados Unidos hay una norma de que en algunos espacios tú tienes una multa doble por exceso de velocidad. Implica el pavimento de la multa. Bueno, ¿algo más, baby? Ay, la princesa, señores, como pasa el tiempo, la princesa Leonor, princesa de Asturias y futura reina de España, cumplió sus 15 años en el día de ayer, 31 de octubre. Sí, ayer, ¿por qué estábamos el 31 de octubre? No, el domingo, el sábado. Bueno, el sábado cumplió el 31 de octubre. Ahí estamos a dos. Cumplió 15 años. ¿Cómo que se llama esto? Una joven, oye, hay un especial que está saliendo en el canal de Hola TV y que también lo va a transmitir Televisión Española desde su nacimiento hasta sus 15 años, y la verdad es que es una niña muy centrada, muy inteligente, muy bien criada, donde sus padres han tratado de que ellas, las dos, tengan las mismas oportunidades y los mismos privilegios que correspondan a niñas de su edad. Es decir, esto incluye actividades propias de cada momento y también el no estar expuestas en su día a día, haciendo una excepción en su primer día del colegio, en que las cámaras recogen la entrada de ellas cuando van al centro escolar, pero no les permiten utilizar ningún tipo de red social ni compartir ningún tipo de materiales. Ella es muy inteligente, lleva 10 asignaturas, el próximo curso va a empezar el bachillerato, se da en la rama de Humanidades y Ciencias Sociales y a sus 15 años domina perfectamente. El inglés está estudiando francés y árabe, y por supuesto habla con fluidez el gallego, el catalán y el euskera. Es, bueno, se destaca por... Que no se nos olvide un detallito, que no se nos olvide un detallito, además de toda la formación que tiene como futura reina de España, tiene a la madre que es periodista. Claro, claro. Pero, Soyla, de nada te vale si tú no tienes el interés ni la cosa, porque hay hijos, hemos visto, óyeme, en muchas casas reales donde los hijos, por más bien criados que salgan, cuando salen doblados, siguen doblados, ¿eh? ¡Qué belleza! ¡Ay, baby de mi vida! ¡Te quiero! Como dice el amorcito, tío Paco, te quiero con el corazón. ¡Ay, encantísimo! Nos vamos un momento de publicidad. Esta tarde, para mí, es un programa hermosísimo que tendremos con nuestro asesor cultural, Juan Carlos Dittrain. Esta tarde nosotras hablamos sobre el sincretismo mágico, religioso. Baby, prendí tu baloncito. Se fue. Bueno, vámonos un momentito, vámonos un momento de publicidad. Esto es Solo para Mujeres, nuestro primer programa del mes de noviembre 2020. Aunque tú no lo creas, te vamos a sobrevivir. ¡Ya veremos!